Gustavo, cierre pa' este Me has hecho saber que ya no quieres vivir conmigo Te vas a olvidar mis caminos, mis caminos Yo puedo entender tu rabia, todos tus motivos Pero yo que haré con tu olvido, con tu olvido Vas a olvidar todos los años que te he dado Vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias Solo porque hay tiempo que no estoy a tu lado Has decidido que te apartas de mi vida A mí me pesa la culpa por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó la vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios contento y enamorado Pero así me hizo Dios contento y enamorado Y si me vaya a dejar, dejarme Así te puedes quedar tranquila Y si me vaya a dejar, dejarme Así te puedes quedar tranquila Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Y continúan Comerse a luchar cuando me enamoraron Pero ahora te vas Pero ahora te vas Y no entiendo Y no entiendo Me vas a dejar Faltando el sagrado juramento No te importará Si yo vuelvo Si yo vuelvo A mí me duele que se acabe nuestra historia Y que sigamos cada uno por su lado Hoy tu pretexto es que siempre vives sola No cae en cuenta que tú también has fallado A mí me pesa la culpa Por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Me curo solo las heridas Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Y si me vaya a dejar Y si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Me curo solo las heridas Si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar ¿Quién preguntará por mí Después que me fui A perder de mi andar ¿Quién me contará De ti Si sufres el dolor El que me hace mortal Esta vez Esta vez Ya de claro de duda Esta vez Esta vez No saldrás Donde siempre Que triste Quedaré Si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar Las estrellas Una a una Ay dime Si no es cierto Que viví por ti Y que tú me has dado Tan solo sufrir Pisas de las flores Que había en mi jardín Que era lo más lindo Que había para mí Caminaré Como un errante Si el fin a te encontrar Quizás mi propio fin Yo buscaré Como olvidar de ti ¿Qué puedo hacer Si lo quisiste así? Ay si tú me hubieras dicho Yo no como si el perdón Por Dios No la puedo perdonar Señor Yo no como si el perdón Por Dios No la puedo perdonar Señor Compadre San Buena Garzón Camino San Buenito Todos los queremos San Buenito Es de noche Es de noche ya Lo ves La tarde se acabó Se tenía que acabar Mira mi reloj Y a ver Que va a amanecer Pronto amanecerá Dime ya Dime ya Lo que vas a decirme Dímelo de una vez Que me espera un camino Se cansó de pedir La limón del testigo Y todo aquel que da Algún día algo recibe Ahí quiso detenerme Lo vi su mirar Dijo iba a adorarme Que lo hizo intentar Pero yo iba a ir doblando Pero yo iba a ir doblando La trastada ya Tenía que marcharme Era su final Caminaré Como un errante Al fin Hasta encontrar Quizás mi propio fin O cielo azul Que tienes para mí No me dará Más nunca otro sufrir Ay si tú me hubieras dicho Que aquí todo terminaba Ya yo no seguía Y no hubiera metido Mis manos al fuego No me quemaría Ay todavía tengo en mis manos El agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron Campadas en mi alma Mi amor se moría No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldices Has herenado la mente al sufrir Ya que temer si todo lo perdí La ser fechada y esta corazón Que me maldices Si diferente ya nunca serás Como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas Te romperás porque ya nadie te deberá Dale a tu amor Te deberá mirar donde hubo sinceridad Porque ya en mi alma no gobierna Lo digo yo Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldice Que te maldice Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Música Son unos versos que hablan de un querer Que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez Escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición Escrito dicen Como eres solo un amanecer Acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven con ganas del mundo Para emprender Un nuevo sueño que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo Mi corazón Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Y es en vano otra explicación Que a la suerte este ya desasí Y aun te ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Que a la suerte este ya desasí Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Y a la suerte este ya desasí Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Con cariño para mi compadre Xambi Y la niña Beatriz Es Villa Loren Si yo pudiera Alzar el vuelo Alzar el vuelo Como hace el cóndor Que vuela alto Muy alto Me fuera lejos Pero bien lejos A donde nadie nunca supiera Del Papa de Rafael Santos Porque una pena Tras otra pena Están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte He podido resistir Ay no me quiero morir Porque me duele Porque me duele en mis hijos Ay no me quiero morir Porque me duele en mis hijos Mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido Ay mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido Para el papá de Santiago Mi compadre Ravito El pibe Para que plata Si no es por eso Porque trabajo y en cualquier parte Yo me la puedo ganar Es lo que siento Aquí en el pecho Que con dinero jamás Y nunca se puede solucionar Yo me refiero Esa es la señora Que fue conmigo al altar Que yo la adoro Y la quiero tanto Y es la mamá de mis hijos Pero me da mucho pesar Que me está quitando el cariño Pero me da mucho pesar Que me está quitando el cariño Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido Ay mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido Y así viven El ciego El zorro Y el chino Este es el Tiene razón Ella Tiene razón Tiene razón Que si soy mujeriego Pero ella sabe Y a mi me consta Que cuando los dos nos conocimos Sabía que era parrandero Entonces ahora Después de viejo Vive peleando conmigo Si llego tarde O llegue temprano En la misma cantaleta Y voy a arreglar la maleta Y voy a coger mi camino Ay voy a arreglar la maleta Y voy a coger mi camino Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Adiós, 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 adiós Me has hecho saber Que ya no quieres vivir conjunto Que vas a olvidar Mis caminos Mis caminos Adiós, 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 adiós Con tu olvido Con tu olvido Vas a olvidar todos los años que te he dado Vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias Solo porque hay tiempo que no estoy a tu lado Has decidido que te apartas de mi vida A mí me pesa la culpa Por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Y si me vaya a dejar Dejarme Así te puedes quedar Tranquila Y si me vaya a dejar Dejarme Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Y continúa Enérico, en rueda Y José Con sabor ¡Santabarta, Roberto Díaz! Comence a luchar Cuando me enamoraron Pero ahora te vas Y no entiendo Y no entiendo Me vas a dejar Faltando el sagrado juramento No te importará No te importará Si yo vuelvo Si yo vuelvo A mí me duele Que se acabe nuestra historia Y que sigamos Cada uno por su lado Hoy tu pretexto Es que siempre Viven sola No caí en cuenta Que tú también Has fallado A mí me pesa la culpa Por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago es resignarme Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Y si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago es rechindarte Me curo solo las heridas Que yo lo que hago es rechindarte Me curo solo las heridas Si me vaya a dejar Dejame ir a tu cara ¿Quién preguntará por mí Después que me fui A perder de mi andar ¿Quién me contará de ti Si sufres el dolor El que me hace mortal Esta vez, esta vez Ya de claro de luna Esta vez, esta vez No saldrá el sol de siempre Que triste quedaré Si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar Las estrellas una a una Ay, dime si no es cierto Que viví por ti Y que tú me has dado Tan solo sufrir Pisaste las flores Que había en mi jardín Que era lo más lindo Que había para mí Caminaré Como un errante El agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron Campanos En mi alma Y mi alma de amor Se moría Yo no como si el perdón Por Dios No la puedo perdonar Señor Yo no como si el perdón Por Dios No la puedo perdonar Señor Compadre San Buena San Andrón San Andrón San Luis San Luis San Luis Nosotros queremos San Luis San Luis San Luis San Luis San Luis Desde noche ya, lo ves La tarde se acabó Se tenía que acabar Mira mi reloj Y a ver que va a amanecer Pronto amanecerá Dime ya, dime ya Lo que vas a decirme Dímelo de una vez Que me espera un camino Se cansó de pedir La limón del testigo Y todo aquel que da Algún día algo recibe Ay, quiso detenerme No vi su mirar Dijo iba a adorarme Ya lo hizo intentar Se lo oí doblando La trasladada ya Tenía que marcharme Era su final Caminaré Como un errante al fin Hasta encontrar Quizás mi propio fin O cielo azul Que tienes para mí No me dará Más nunca Otro sufrir Ay, si tú me hubieras dicho Que aquí todo terminaba Ya yo no seguía Y no hubiera metido Mis manos al fuego No me quemaría Ay, todavía tengo en mis manos El agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron Más vivimos Más vivimos con mi mal Señor Más vivimos con mi mal Es una historia que llegó a su fin, después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí, que me maldices Ha serenado la mente al sufrir, ya que temer si todo lo perdí La ser fechada y este corazón, que me maldices Si diferente ya nunca serás, como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas que romperás, porque ya nadie te desvela, dará tu amor Te doberá mirar donde hubo sinceridad, porque ya en mi alma no gobierna, lo digo yo Negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldices, que te maldices Y es en vano otra explicación, ya la suerte estrecha deja así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo, son para oírse, son para oírse Música Son unos versos que hablan de un querer, que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez, escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad, hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición, escrito dicen Como eres solo un amanecer, acaba el tiempo y el daño el amor Me siento joven, con ganas del mundo para emprender Un nuevo sueño que liberte todo el dolor Hay ilusiones que allí deben permanecer Todavía no lo ha dicho todo, mi corazón Negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos, que te maldicen, que te maldicen Y es en vano otra explicación, ya la suerte te echada es así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste Hoy el alma que te quiso, hoy que estoy triste Hoy que estoy triste, que estas letras que yo escribo Son para oírse, son para oírse, son para oírse Y es en vano otra explicación, ya la suerte te echada es así Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo son para oírse, son para oírse Y es en vano otra explicación, ya la suerte que ya deshací Y aunque ocurra un momento de amor, es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso, hoy que estoy triste, hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo son para oírse Con cariño para mi compadre Xambi y la niña de Pris en Villa Lorena Si yo pudiera alzar el vuelo, alzar el vuelo como hace el cóndor Que vuela alto, muy alto, me fuera lejos, pero bien lejos A donde nadie nunca supiera del Papa de Rafael Santos Porque una pena tras otra pena están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte he podido resistir Ay no me quiero morir, porque me duelen mis hijos Ay no me quiero morir, porque me duelen mis hijos Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Ay mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Para el Papa de Santiago, el compadre Ravito, el pibe Para que plata, si no es por eso Porque trabajo y en cualquier parte yo me la puedo ganar Es lo que siento aquí en el pecho Que con dinero jamás y nunca se puede solucionar Yo me refiero es a la señora que fue conmigo al altar Que yo la adoro y la quiero tanto y es la mamá de mis hijos Pero me da mucho pesar, que me está quitando el cariño Pero me da mucho pesar, que me está quitando el cariño Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Ay mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Y así viven el ciego, el zorro y el chino Tiene razón ella, tiene razón en ciertas cosas Que de veras yo reconozco de que si soy mujeriego Pero ella sabe, y a mi me consta Que cuando los dos nos conocimos sabía que era parrandero Entonces ahora después de viejo vive peleando conmigo Si llego tarde o llegue temprano en la misma cantaleta Ay, voy a arreglar la maleta y voy a coger mi camino Ay, voy a arreglar la maleta y voy a coger mi camino Adiós, 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 ya se va el cóndor herido Adiós, 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 ya se va el cóndor herido Adiós, 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 ya se va el cóndor herido Adiós, 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 ya se va el cóndor herido Adiós, adiós Adiós, 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 ya se va el cóndor herido Adiós, 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 ya se va el cóndor herido Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós 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 Adiós